¡Hola! ¡Melicidades a Don Chucky! ¡Melicidades! ¡Melicidades! ¡Ahí está la mente! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Hola pues! Les voy a contar la historia de dos muchachos que estuvo hecho Soy la que más se levanta a la misma chica El tiempo nos separó y el tiempo se cargó de una vez ¡Eso se dice! Amigo, ven, te invito una copa ¡Chao, doctor! ¡Gracias! No tomas bien, te invito un café ¡Oye! Que quiero recordar poca noche de ayer cuando teníamos dieciséis Y dime que ha pasado con tu esposa Los divorciados Seguro te dejó por ser infiel ¡Oye! Recuerdo que yo le mandaba cosas ¡Chao, doctor! ¡Chao, doctor! ¡Oye! ¡Chao, doctor! ¡Chao, doctor! ¡Chao, doctor! ¡Chao, doctor! Conojo shimmy Todos juntos en nata ¡Juntos en nata junto a esa enra con la piel! ¡Juntos en nata! Puntos en nata Solo por ser mi amigo te confieso ¿Qué pasa? Me di por siempre, nunca lo olvidé Y traigo en su vida, sueño en tu iglesia Que nada más que cuando me pasé Así es hermana Queremos juntos ser en la casa Es poder de saber Yo la habitada y tu maracas Con mis ganas al mar Como cuando teníamos dieciséis Y traigo en su mundo ser en la casa Juntos hasta el mar lo que Tú la habitada y yo maracas Con mis ganas al mar Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis